Mi nombre es Marisol Marín Vergara, me hago llamar Misol por mi padre, entre comillas. Soy de acá de Marquetaria Caldas, es un pueblo bacano, chévere, los invito. Hay mucha cultura, mucho joven que le gusta aprender e innovar. Siempre ruego a Dios que lo nuestro no termine, que tus besos y caricias siempre me des con pasión. Hoy que te tengo a ti, hoy que te tengo a ti, porque te tengo a ti, quiero decir, soy muy feliz.